Come on girls, come on girls, come on girls Escucha esta canción que no es un reggaetón Ni está hecha pa' mover el culo Si capté tu atención pues esa es mi intención Lo que vengo a decir es duro Ya hace mucho tiempo que cayó lo que pienso Que digo lo que siento, que me muero en silencio Es hora de gritar y ponerme a cantar Y déjale decir lo siento Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos No te estoy escribiendo nada que yo no mereco Soy un sol vulnerable pero libre como el viento Lleno de energía, poderoso en pensamiento Es lo que siento yo Es lo que siento yo La huepa, huepa, eh Yo voy a florecer y no desaparecer La huepa, huepa, eh Como te enseñaron en la calle La huepa, huepa, eh Yo voy a florecer y no desaparecer La huepa, huepa, eh Como te enseñaron en la calle Ya saqué mi conclusión porque hice esta canción Pa' todas las mujeres del mundo Tanta discriminación que lastima el corazón Y nos hace un daño tan profundo Ya hace mucho tiempo callamos lo que pienso Decimos lo que siento, morimos en silencio Es hora de gritar, ponernos a cantar Y déjale decir lo siento Que lo que siento yo Que lo que siento yo La huepa, huepa, eh Yo voy a florecer y no desaparecer La huepa, huepa, eh Como te enseñaron en la calle La huepa, huepa, eh Yo voy a florecer y no desaparecer La huepa, huepa, eh Como te enseñaron en la calle Come on girls Lo que siento Come on girls Un sentimiento Come on girls Lo que siento Come on girls Un sentimiento Come on girls Lo que siento Come on girls